¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traemos información de las fechas de pago de abril y mayo de pensiones no contributivas. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Ahora sí, vamos al video. La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó las fechas de pago de las pensiones no contributivas correspondiente a los meses de abril y mayo del 2020. La fecha exacta de cobro depende del último número del DNI. Fecha de cobro En el mes de abril, DNI terminado en 0 y 1, 1 del 4. Terminación 2 y 3, 3 del 4. Terminación 4, 5, 6 del 4. Terminación 6, 7, 7 del 4. Terminación 8, 9, 7 del 4. Fechas de cobro Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscribite. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!